Para todos vosotros, acantilados. Pasada ya la noche, madrugadita, me esperan mis dos perros y mi bocita. Mis dos perros me empujan, me van haciendo, el milagro del día ya van haciendo. Mágica, locura de resplandores, se baña en el horizonte, el sol con los pescadores. Y de violantes se han vestido las montañas, y el pequeño acantilado lo va llenando de callas. Mágica, locura de resplandores, se baña en el horizonte. Pasada ya la noche, madrugadita, niña no me entretengas, tengo la cita. No me entretengas, niña, que ando titano, con los amaneceres de acantilados. Mágica, locura de resplandores, se baña en el horizonte, el sol con los pescadores. Y de violantes se han vestido las montañas, y el pequeño acantilado lo va llenando de callas. Mágica, locura de violantes se han vestido las montañas, y el pequeño acantilado lo va llenando de callas. Llenando de callas.